Las mujeres indígenas del Cabildo Cenú, Tierra Santa, del municipio de La Apartada, han expresado su malestar y preocupación por la reciente liberación por vencimiento de términos del exgobernador indígena Jorge Chica Leán, quien está señalado de presuntamente abusar sexualmente de varias menores de edad del Cabildo. A pesar de las denuncias presentadas por varias mujeres de esa comunidad indígena, se ha conocido que Chica Leán recuperó su libertad, lo que ha generado preocupación entre las mujeres que realizaron las denuncias. En un comunicado firmado por Gemima Isabel Chica Herrera, gobernadora general del Cabildo Cenú en este municipio, las mujeres han expresado su temor ante la decisión judicial que no comparten y que consideran una amenaza para la vida e integridad de las que denunciaron. La denuncia también indica que al parecer el liberado y terceros estarían fraguando acciones violentas contra la actual gobernadora, lo que ha generado una sensación de temor e inseguridad en la comunidad indígena.